Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y palompié nos espera. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Résil, el balón! ¡Se les con la mano! ¡Oportunidad de gol! La pelota fue muy desviada. Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando calletar. Adelanta bien la pelota. Resuelve sin mayor complicación. Esto será saque lateral. Esto es saque de banda. Universidad Católica. Tiene la pelota, pero no le sirve nada. Aravena. Milagrosamente le llega directo el balón. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Aravena. Pase largo al hueco. Abre la cancha, pero no va a llegar. Escobar, la patea hacia adelante. Le pega a portería. Y juegan hacia adelante. Sánchez. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Universidad Católica. Por lo demostrado en la cancha, ha estado jugando bastante bien. El equipo se mueve bien y ha tenido muchas oportunidades gracias a que ha sabido retener el balón. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos ajustes. Y los jugadores tienen la esperanza de que esta pausa sea lo que necesiten para conseguir. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Aravena. Esta no es una tajada cualquier. Intenta despejar. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Y ahí termina todo. Y va para adelante. Pasos muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Esto termina en gol seguro. Esto sí que estuvo fantástico. Busca su delantero. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Tapia. Tapia. Cuidado que esta es una buena. ¡Esta es una buena! Esta va a ser su última, su última oportunidad. Jara. Escobar. Un pase fuerte hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. Y la defensa se sale con la suya. ¿Será que esa fue la...? ¡Se termina el juego! ¡Apitado el árbitro! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados y haber querido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria. ¡Amigos! ¡Amigos!